Bien, todavía todos estamos despiertos, ¿verdad? Una bendición de Dios poder cantar las alabanzas, ¿verdad? Yo admiro a todos los hermanos que pasan a cantar, ¿verdad? Entonces, al muchachito, ¿verdad?, que pasó a cantar. Ahí va, ¿verdad? Tiene una bonita voz, ¿verdad? Bueno, creo que es cantante. Vamos a ver. ¡Los vamos a poner de pie, hermanos y hermanas! ¡A ver qué vive! ¡Los vamos a poner en nombre del Señor, todos para arriba! ¡La iglesia se va con la ronda y no para abajo! ¡A ver quién vive! ¡A ver qué cantaron, quién vive! ¡Y varias mujeres, quién vive! ¡Hermanos hombres, quién vive! ¡Esto es un hombre! ¡Pasen las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Esto, eso! ¡Vamos a ver quién vive! ¡A ver qué vive! ¡Quién vive! ¡A su nombre! ¡En su pueblo! ¡En su historia! ¡Vamos a ver no se canse, no se canse! ¡Va a la somada! ¡Dios es que ya se cansa, ya se cansa, ya se cansa! ¡Preparación! ¡Se va el cantancio! ¡Afuera! ¡Vamos a ver! ¡En el nombre de Dios! ¡El cantancio se va! ¡Afuera! ¡Y el trombo se va! ¡Marcielo! ¡Esto! ¡Vención a todos ustedes! ¡Vamos a ver cantando las alabanzas! ¡Vamos a ver una cuentecita para el Señor! ¡Esto! ¡En el nombre del Señor! ¡Bueno! ¡Fuego, fuego, 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 fuego a lo que quieran! ¡Dame, dame, dame lo Señor! ¡Fuego, fuego, 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 fuego a lo que quieran! ¡Dame, dame lo Señor! ¡Que bienvenido, hermanas mujeres! ¡A ver, no somos un chistido! ¡Esto! ¡Viene la música! ¡Ven! ¡Los nuevos criadores! ¡Ey! ¡Listo! ¡Listo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Asa arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ven! ¡Fueanda! ¡En el pueblo de Juicín! ¡Tanklos mand pants 갈� ¡Fueben! ¡Asa arriba! ¡Asa arriba! ¡Fueben! ¡Fueben! ¡Asa arriba! ¡Bienven la victoria a todos! ¡EL! 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 ¡Esticklio están los ricos! ¡Oooh! El chiflito a los hombres Y arriba que andan los hermanos Jairo Para los que se entienden a todos los hermanos de la Unión América A ver más que cante, cantaron Amados amigas, vamos a ver, a ver, no se cante para el mundo Hasta que me abren la mente en el baile, el Señor que te ha oído ya ¡Voy son de plata y mi familia, y no caerse el baile! Vos los niños ya lavaré, ya lavaré en el baile Hasta que me abren la mente en el baile, los niños ya lavaré Juego, juego, juego lo que quieras Juego, 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 juego Señor Juego, juego lo que quieras Juego, juego, juego Señor ¿Ahora usted quiere? Que vivemos Preparamos Los dos creadores que esté Ese ritmo de victoria a todos Apoca ois gran de un país Ese ritmo de alegría Ois os y casta en un día mía Y un guay caída ya ois Ese ritmo de alámaré Ese ritmo de alegría Ese ritmo de alegría Ese ritmo de alegría Yo te llamo, cabare Huevo, huevo, huevo lo que quiero Dame, 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 señor Huevo, huevo, huevo lo que quiero Dame, 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 señor Vamos a que ríe Vamos a que ríe, hermanos Vamos a que ríe, 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 ríe A ver un chiquito, hermanos Hermana, su grito de victoria Bueno, vamos a ver, hermanos, su grito de victoria Con ritmo y chavos, vamos a ver Hombre, ya perdieron la fuerza Vamos a ver, hermanos, su grito de júbilo Ayer, hermanos, siempre le estaban ganando Vamos a ver la oportunidad del empate Vamos a ver, hermanos, su grito de victoria Venga, eso, vamos a ver Las manos, amigos, queridos Ríe, 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 a donde se pueda ver Y el que no levanta su mano Ayer no entró en la cruz Eso, jajaja Bendiciones a todos ustedes Como los nuevos pecadores de Cristo De los hermanos de Sincera Claro que están historiando Vamos a ver, no se cante, no se cante, no se cante la última que nos vamos, vamos a ver, eso ya mañana solo se va a recordar de ustedes en la fiesta y van a decir, ya nos pusieron a bailar con eso con la querida, eso con Jesús y María eso, saludos cristianos a todos los hermanos que nos dan un sonido a través de Conecta y a través de Cifo TV vamos a ver, viene la música junto pero con el hermano Giovanni, en el sexto sonando sonando y aquí la música a ver hermano Giovanni, en el sexto de mi rey arriba, arriba, arriba así, así, así así, así 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 Así, 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 así se hagan Así, 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 así se hagan Cuando los pies de mi rey Quiero siempre estaré Quiero que no oye conmigo siempre Con tu voz de mi rey Quiero que no es tan bien Quiero que no oye conmigo siempre Así, 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 así se hagan 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 Así, 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 así se hagan y así, 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 así se hagan Y así, así, así se hagan Así, 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 así Cuando los pies de mi rey Quiero que no oyes Corriba y enreva Cuando los pies de mi rey Quiero que no oye conmigo siempre Ya no sé mucho más Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. 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 En aquel tiempo David danzaba, danzaba para el Señor y saben quién es el que no quería.